20%. Apenas cinco minutos ha durado el último pleno extraordinario del Ayuntamiento de Calamocha. En él se ha acordado aceptar una ayuda del Instituto Aragonés de Fomento para sufragar la ampliación de capital de Sodecasa, la empresa pública coparticipada por el Gobierno de Aragón y el consistorio. La subvención que se concedió el pasado 20 de agosto y corresponde a los fondos de inversión de Teruel de 2013 asciende a 100.000 euros. Todos los asistentes han votado a favor de este punto. Por motivos personales, el concejal de Chunta Aragonesista, Pepe Delgado, y la concejal del Partido Popular, Silvia Lario, no han asistido al pleno. Se prevé que el próximo martes se celebre la sesión ordinaria del mes de septiembre a las 8 de la tarde. Como saben, los plenos son públicos y puede asistir quien lo desee. Del mismo modo, podrán seguirlo en directo desde sus casas en Calamocha TV. Al término de este informativo y pronto en nuestra página web, podrán ver la última sesión íntegra con las declaraciones de los representantes municipales.